La lectura hoy es más importante que nuestra, pero la pereza y el conformismo nos hace esta una difícil tarea. Por eso, trajimos para ti Lentolectos. A mi la lectura me ha gustado desde siempre, especialmente la literatura, por la que tengo una profunda inclinación en voz baja. Son lentes que pueden leer por ti en voz alta. Puedes graduar el volumen y la velocidad. Los lentes nunca pararán de leer lo que tengas al frente. Esto lo necesitaremos si antes no nos descubren los locos. ¡Hey! Magister en mediocridad, ¡pasa la página! Cuéntanos, ¿hace cuánto usas tus Lentolectos? Mmm... ¡Es un tonto! Perfectos para todo aquel que afirme sufrir de la pereza de leer. De los locos. Y Sam corrió a él y le habló en voz baja. He leído innumerables clásicos de la historia universal que representan para mí algo que no puede ignorarse en esta vida tan corta, donde nos cuesta ver las verdaderas joyas de la literatura. A diferencia de esta sombra de la insensatez analfabeta por vocación que tengo por dueño. No lo busques en tu librería más cercana. Contraindicaciones. El exceso de uso puede causar lagañas. Baja análisis de lectura y desidia por crear textos. Patrocinadas por El Chico Perezoso.